Vale, me voy a teletransportarme aquí y luego voy a explorar un poquito esta parte y depararemos. El próximo día haremos la segunda gran hada, chicos. Luego de la segunda gran hada vamos con la tercera y así, ¿vale? Ay, de veras. O lo más fácil sería ir para acá. No manches, Maridy. Te has perdido un nabo. En fin. ¡Ey! Voy para acá y luego nos vamos a subir hacia esa colina. Una casa abandonada. ¡Ay, mamá! Muerto. Con lo de Moblin, vale. No sé qué tipo de Moblin sea, pero bueno. Vale. ¿Y aquí qué hay? ¿Nada? Hola, ¿quíces? Ah, yo quiero ser dos por uno, pero bueno. No pasa nada. Hola, buenas. Adiós. Hola, bestia un talus. Voy a llegar a un mini rocón. Oigan, me siguen viendo. No se vale. No, sí. Ya me están viendo. Ya no me están viendo. Perfecto. Vale. Uf, me queda muy poco. Llega, llega, llega. Llegas. Perfecto. No hay de estos. Solamente una de estas cosas. Vale. Me vio. Pero, ¿sabes qué? Hola, bestia un chucho eléctrico. Ay, me electrocuto, me electrocuto. Bien. Lobos, lobos. Muertos. ¿A quién mordió? Ok, algo incendiaron. Ustedes. En fin. Me, me electrocuto. Vale, bien Y ahora por acá Bueno, por acá Y ahora supongo que tengo que ir para acá Todo recto Supongo Vamos a seguir escalando Y luego pararemos, ¿vale? Porque ya llevamos un buen ratote En fin Vale, ahí hay una de esas cosas De la isla flotante Así que bueno Bien Y bueno chicos Este, ¿de qué les digo? Ahorita vamos a continuar Aquí, ¿vale? En fin Vamos a seguir escalando Y pararemos, ¿vale chicos? Es que si no este de... Nos vamos a... A trazar más Ay, de veras Los lobos En fin Vamos a caminar Adiós Adiós Lobos En fin Vale Aquí no llegan, ¿eh? Ya estuvo Ya Vale Bueno chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí Y el próximo día Y el próximo día vamos a seguir explorando Porque es que... Bueno, lo bueno es que hicimos este templo Pero necesito... Necesito el traje... El otro traje Que está por acá Pero bueno Está... ¿Dónde está? Aquí Tienda Aquí está Este, vestimentas y armaduras Vale Ahí nos veremos, ¿vale chicos? Así que nada Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós